Hola a todos, ya dais, soy Basuría394 y hoy os traigo un nuevo episodio de Star Wars Yeti Fallen Order. Estamos justo con vosotros, ya como ya sabéis, en el pasado episodio volvimos aquí a Kha'Zix. Nos pusimos en contacto con Maricosan, que nos había dicho que por fin había encontrado a Tafun, que es la persona con la que queríamos hablar para que nos contase un poquito más sobre los viajes de Córdoba, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y nos encontramos ahora en las tierras sombrías. Uy, por ahí he visto... Uy, había una planta ahí, carnívora, eh. Estamos aquí en las Ondonada Quepaoscura, pues para poder llegar a donde está Tafun y las tierras sombrías que están para aquí. Así que nada, vamos a continuar para adelante. Que tengo muchísimas ganas de encontrarme con ese Tafun. Tafun. Uy, casi te quedas atrapado, eh. Me encanta cómo están ahí luchando y yo pues investigo la flora y la fauna de aquí. Florisetas. Las floridas son un manjar en Kha'Zix, pero deben recogerse antes de los hongos alcancen la madurez. Una vez se forma el bulboso cuerpo fructífero, bioluminiscente. Madre mía, cuántas palabras que no entiendo en una misma frase. De estas plantas se vuelven muy venenosas. Los envenenamientos por floristas son raros, pero a menudo fatales. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Está pillado, eh! La plantita carnívora. ¡Ayuda, bebé! ¡Uf! ¡Quiero más! Hostia, la ha hecho bastante daño en la planta carnívora, porque de un golpe le he matado. ¡Joder! Con la plantita carnívora. ¡Qué maja vaya ella! Ayudándome a derrotarlos. Zona muy amplia. ¡Ahí se viene! ¡Ay! ¡Algo! ¡Ahí se viene! Ahí se venía algo. Es una zona súper amplia. Vale. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale. ¡Socorro! ¡Me persiguen! ¡No! ¡Esa es maricosán! Espero que no, eh. Eh... ¿Vosotros no queréis pelear entre vosotros? ¡Vosotros! ¿Eh? ¿No nos gustaría pelear entre vosotros? A ver. ¡Ayúdame, bebé! ¡Ay, está! ¡Mía, se ha matado entre ellos! ¡Elgo! ¡Hostia! ¡Ayúdame, bebé! Vale. Ahora sí. Que no me había dado la cura. Toma. Esta no es maricosán, ¿verdad? No pasan del cuello de botella. ¡Retiraos todos! ¡Os cubrimos! Vale, es una parsiana sin más. Parsianos acorralados. Los parsianos estuvieron acorralados aquí abajo. Al final se vieron superados y tuvieron que huir. Sufrieron grandes bajas. Al final, aquí, entre la fauna y tiene pinta de que el imperio, los pobres, pues, acabaron muriendo todos. Vale. ¡Uy! ¿A dónde voy? ¡Hacia abajo! Toma. Lago del origen. ¡Qué chulo, tío! ¡Cómo me gusta! Sí, vamos a curar. Vamos a curar porque... Estoy fatal. Pues la verdad es que... Está muy... Mira, estamos ya, ¿eh? Está muy chulo. La zona esta. Si... Si... Las cosas no intentasen matarme constantemente... Estaría mejor. Pero... Esto... Esto tiene pinta... ¡Uuuh! A ver... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué chulo! ¡Uuuh! ¡Qué guapo! ¡Eh, bebé! ¿Qué es esto? ¿Qué tienes ahí? Vale. ¡Uuuh! Otro poncho. ¡Uuuh! Rojito, además. ¡Qué bonito! Pero para bebé no encuentro nada, ¿eh? Para bebé no encuentro nada. ¡Uuuh! Que esto sirve para... Para prepulsarnos. ¡Qué chulo! Vale. Pero claro, por aquí no puedo subir. Por aquí no puedo subir. Yo estaba acercándome con cuidado porque pensaba que en cuanto me acercase iba a explotar. O sea, tiene toda la pinta de que eso explota. Y digo, espérate. Porque esto me va a explotar en la cara. Y ya verás tú qué gracia. Pero no, no. No, no explota en la cara. Casi venís a por mí, ¿eh? Arañitas. He oído como de vosotros cuál rastrera. He oído de las arañitas cuál rastrera. Vale. ¡Oh, es en la Tartur! Ahí está, rescate. El jefe Wookie Tartur rescató finalmente de las fuerzas imperiales a los parcianos en retirada. O sea, encima les ayudó los parcianos huyendo y no salvándolos. Y el jefe les ayudó. Bueno, a ver. También es cierto que hicieron bastante por ello. O sea, a pesar de que no les ayudase. Sí que hicieron bastante por los Wookiees. Vale, así que aquí es donde le encontraron. Aquí estaba escondido, jo... No me parece para nada un sitio para esconderse. Yo, si pudiese, me gustaría huir de aquí lo antes posible. Mírales, ahí están. Vale, ese es el círculo para guardar. Vale. No le he matado, ¿eh? A la otra. Ahí está, ahora sí. A la otra no la había matado. Es que voy a matarlas. Porque me van a estar molestando. Y sobre todo también, pues mira, el punto de habilidad. ¿Esto me llevará ahí arriba? Ahí, no. No me lleva. Ah, vas a escanear estas plantas. Muy chulas son las plantas estas, ¿eh? Planta bulmonar. Por fin algo que no es carnívoro. Sabes en esto. Cuando se sienten amenazadas, la planta bulmonar se hinza por un aire para parecer más grande. Si un singe intenta alimentarse de una hoja aún así, libera al instante un aire retenido para obligarlo a retroceder. Ah, o sea, que es porque se siente amenazada, pobrecita. Y yo utilizándola porque me hacía gracia. Vale, aquí tengo un eco. Conexión espiritual. Había una conexión espiritual entre los Wokis y su bosque. La verdad es que aquí hay bastantes... Bueno, secretos. Iba a decir que hay bastantes secretos, pero realmente no he encontrado ninguno. Lo de los secretos, creo que no he encontrado ningún secreto en ningún sitio. No sé muy bien qué serán. A ver, que no me preocupa mucho porque, como os comento, voy a sacarme el platino de este juego, pero no me lo voy a sacar aquí porque estoy jugando en PC. Me lo sacaré cuando lo juegue en Play 4. Porque la verdad es que me está gustando tanto que lo más probable es que lo vaya a rejugar. Y lo rejugaré en Play 4. ¿Vale? ¿Por dónde es? Ah, vale, ya lo pillo. Ahí está, vale, ya lo pillo. Que no sabía muy bien por dónde ir. ¡Hola! ¡Uy, lo que me ha costado llegar a vosotros! Sí, se nota que es el jefe. Tengo una misión del maestro Cordoba. Estaba buscando un artefacto cefo. Encontrarlo podría salvar a los Jedi. Cordoba halló sabiduría arriba del árbol del origen. Busca respuestas allí. Es gigantesco. No sé por dónde empezar. Quizá encuentres una forma de subir por las raíces. Casi todo está sumergido. Necesitarás el respirador. ¡Uy, un respirador! ¡Qué chulo! Gracias. Gracias. ¿Qué haréis ahora? Lo único que podemos. Seguir luchando. Suerte. Nos veremos. Ahí está. Respirador subacuático. Explorando las zonas debajo del agua. Dos caminos separados. Tras una charla con Gris, Cal y Bebé partieron en busca de Mari y Tarful. Mientras Cal combatía a los vástagos, Trilla lideraba un ataque para aplastarlos. Entre Mari y Iso tuvieron lugar un desacuerdo que dividió sus fuerzas. Iso abandonó el planeta. Tras haberse paso para la refriera recapturada. Cal y Bebé encontraron a Mari, Tarful y Chogishik. Tarful le dijo a Cal que subiera al árbol del origen y Mari le dio un respirador para que pudiese llegar. Los dos grupos se separaron. Ahora Cal debe subir al árbol del origen. O sea, que tú eres Tarful. Hostia, qué chulo. ¿Qué pasó entre So y tú? Digamos que discrepamos. Cree que la guerra aquí está perdida. ¿Y tú? No dejaré que los Bukis sufran solos. Iso tiene razón. Iso Kashik está perdido. El imperio se creó por el miedo y la indiferencia. Juntándonos desafiamos su mera existencia. Esta guerra está lejos de acabar, pero luchar en ella lo es todo, aunque no sepamos su final. Tía, qué chulo el diseño de Tarful. Vale, pues... Nada. Tenemos que irnos a escalar... El árbol. Vale, para sumergirte. Uh, qué guapo. Voy a encontrarme... Ah, no puedo usar la espada láser. Para... Ah, vale. Paso a la superficie. Y aquí hay cofres también. Bueno, pues ahora que tenemos el respirador, si volvemos a... Era a Cefo. En Cefo había, sabéis, una zona acuática. Seguro que me sumerjo y allí también había cosas. ¿Vale? ¿Qué es eso? Una jaula. Lat-I. Un transporte de saldo de bajo altitud. Lat, también conocido como una nave de ataque de la república. Era un transporte de infantería armado que empleaba el gran ejército de la república durante la guerra clon. En los primeros años del imperio. Era manejable y formidable. Y facilitaba el despliegue rápido y la extracción de soldados e intensos combates con diversos tipos de terrenos y climas. Vale. No puedo abrir el mapa. No puedo usar la espada láser tampoco. Pero bueno, entiendo que es por aquí. O no. A ver. ¿Hola? ¿Dónde me llevas? Mira, sí. Por aquí es. Ahí está. Cuidado, cuidado. Que aquí hay excrementos de estos. Ay, adiós. Muy buenas al señor. Vale. El lago del origen. Bebé, necesito ayuda. Ven aquí. Ahí estás. Ni Tarful pudo contenerlos eternamente. No pararán hasta aniquilar a todos. Sí. Vale. Vale, estas son las tierras sombrías. Y esto es el lago del origen. Eh, tendré que sumergirme. Porque por aquí... Es un modo sumergir. Y tiene pinta de que me voy a tener que sumergir, eh. Sí, porque mira. Tengo que ir por dentro y... Hacia... Hacia allá. ¿Qué es eso? Sabá. Oh, la plantita esta que hemos estado viendo. ¿Puede ser? Pueden extenderse hacia su presa si está lo bastante cerca. Si esté en cualquier laceración. Incluso de espada láser. Ay, estas son las que hemos visto que todo el rato me estaban persiguiendo y daban muy mal rollo. Todo eso. Eh, baja para abajo. Y ahora para arriba otra vez. Igual aquí encontramos el artefacto... Eh... Que estamos buscando es que es como una llave. Porque eso también tenemos que buscarlo. Pero claro, vas a ver dónde está eso. Mira. Las plantitas... Ah, mirad, me he caído. Las plantitas estas. Ay. Joder. ¿Pero qué haces? ¿Estamos tontos o qué? Ahí está. Vale. Corre, corre. Que nos persiguen. O más, tío. Más plantas de estas. Carnívoras. Y más plantas de estas también. Esas cosas me dan mal rollo. Viniendo de ti eso es fuerte. A mí también me da muy mal rollo. Ahí está. Ahí está. Árbol vivo. También te digo, ¿por qué vamos para... Se ha caído. Se ha caído. ¿Por qué vamos para allá si el árbol no quiere? ¿Podemos dejar en paz al árbol que nos quieren matar? Ah, ya están aquí estas cosas otra vez. Claro, es que encima si me tocan me voy a caer y me mato. Hola. Hola. Soy el único que... Bebé, necesito ayuda. No, no, no. Bebé, bebé, bebé. Te voy a derrotar. Mirad hacia dónde disparáis. Vale, ven aquí. Sí, sí, porque me has quitado muchísima vida. Casi muero ahí, ¿eh? Me he quedado un pixel. Me he quedado un pixel de vida. Vale. Vamos para allá. Necesito guardar porque he avanzado muchísimo. Si me matan ahora, me da algo. O sea, me da algo porque tengo que repetir todo. Sí, adentro. Y no tengo apenas vida, ¿eh? Vale, no da empuñadura, tío. O sea, con empuñaduras. Yo no quiero empuñaduras. No le podéis dar nuevos chale... O sea, bueno, chalecos llevo ya dos ponchos. Así que... Nuevos aspectos para bebé. ¿Qué bebé lleva con el mismo aspecto? Ya varios episodios. El pobrecillo se está cansando. No, no, no. Vale. Necesito... Ponerme más arriba. Sube. Me voy a matar. Aquí hay para guardar. Espérate. Espérate que hay para guardar. No te sé que me maten. Dios, un eco. No hay para guardar. He detectado la posición del general Bukin. Está cerca. Rastreadores imperiales. Un escuadrón donde rastrea a los parcianos y a los Wukis. Van detrás de Tarf. No hay para guardar. Es que... Esa cosa... Por aquí no hay nada. Es que ahora que podemos bucear... Y hemos visto que había un cofre debajo. Lo más probable es que haya cofres. No, no me matará. No hay para guardar. Ahí está. Vale. Bien, bien, bien. Es que antes me ponía demasiado bajo. Y claro, demasiado bajo... Me pillaban las plantas esas. Vale, bien. Y no era por ahí. ¿Me estás diciendo que no era por aquí? ¿Esto es para que he venido hasta aquí? ¿No era por aquí? ¿Cómo no va a ser por aquí? ¿No sigues por aquí, no? ¿No sigues por aquí, no? Hostia. Me he perdido, ¿eh? Me he perdido, ¿eh? Ah, mira, un cofrecito. ¿Ves? Es que ya sabía yo. Ahora voy a tener que estar mirando todos los sitios para poder buscar los cofres. A ver, ¿qué has encontrado? Ah, nuevo emisor. Que no quiero emisores. Quiero aspectos. Vale, sal. Estoy muy perdida, ¿eh? Es que en el agua no me dejó utilizar el mapa para guiarme. Estoy muy perdida. Y por desgracia, no tengo apenas vida como para poder jugármela para ir mirando cosas. Es que no veo nada por aquí. Ah, por aquí. ¿Por aquí? ¿Y cómo he llegado a esta zona? Si antes he estado mirando todo esto bien. Ah, sí, sí. Por aquí. Vale. ¿El imperio se habría metido tanto con Kashyyyk si no hubiéramos intervenido? No. Los Jedi simbolizamos la esperanza, pero atraje a la Inquisición hasta aquí. Mari y Tarful confiaron en mí. ¿Los he vuelto a poner en peligro? La segunda hermana se ha metido tanto con Kashyyyk. Porque sabía que estábamos nosotros. Y que lo estábamos protegiendo bien para guardar. Llevo con 3 de vida desde un montón de tiempo y no me apetecía que me matasen para recuperar. O sea, para repetir todo. Vale, estoy a punto de conseguir un tercer punto de habilidad. Así que voy a esperar. Sabéis ya que estoy a puntito de conseguirlo. Pues vamos a esperar. La segunda hermana se ha metido con Kashyyyk. Por nuestra culpa. Porque realmente... Mierda. Realmente Kashyyyk... Tampoco... Tampoco le suponía nada. ¿Qué es eso? No. Cuidado con sus desvíos. No, no, no. ¿Estás listo, Jedi? Vale. ¿No sabes hacer nada más que esquivar? ¿Y tú? ¿Sabes hacer algo más? ¿Qué tocar los narices? ¿Aún no, Jedi? No, 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 no. Pues la verdad es que... Estás siendo bastante sencillito. La verdad. Yo me fastidiaría, ¿eh? Sé un soldado de Otocho y ser facilón. O electromartillo y ser facilón, la verdad. Vale. Soldado de la purga con electromartillo. Su arma lenta y pesada te concede oportunidades para atacar primero. La verdad es que... La saquera pesada ha sido sencillito. Puedes contraatacar mientras se recupera del ataque pesado. Y además, como el ataque pesado también es fácil de esquivar, no han supuesto ningún problema. La verdad. Los soldados de la purga son los temidos discípulos de la Inquisición. Imperial le dan caza a los supervivientes de la traicionera Orden Jedi. Ya hemos visto bastantes... Bastantes de estos. Qué bonito, ¿eh? El árbol este. Así con... Con... Con estas casitas y todo. ¡Oh! Hola. Novena hermana. Es su hermana. ¿Es una rata jugando a ser Jedi? Parece su nombre. Le dije al gran inquisidor que no cometerías la estupidez de volver por aquí. Especialmente después de haber aplastado a la resistencia. Ah... Me encanta equivocarme. ¡Ah! ¡Cobarde! ¡Vamos! ¡Cobarde! Te metes otra vez en el... En la nave. No creas que viene a... A luchar contra mí como yo creía. ¡Nanana! Asquerosa. Tío, la voz no le pega nada con... Con la estructura. ¡Agárrate! ¡Ay, vale! ¡Joder! A ver... ¡Ay, no! ¿A dónde tengo que ir? ¡Ah, vale! Tenía que trepar. Es que... Es que... Es que... El tener que hacerlo rápido... Me da cositas. ¡Ay! Es que no. Vais a matar a las pobres plantas estas que se acercan peligrosamente hacia mí. Vale, por aquí. Ahí está. ¡Claro! ¿Tú? ¡Wow! ¡Wow! He salido... Vale, he salido volando, pero está controlado. ¡Qué guapo! He salido... Tenía que saltar. ¡Claro! Si no salto... Tú me dirás. Ahí está. ¡Wow! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué guapo! Como me gustan las persecuciones. Bueno, no me gustan las persecuciones porque lo paso un pelín mal. Pero esta parte me está encantando. Pero se enciende a nuestro paso para que pueda ver algo. Porque veo todo negro. Como mi futuro. Como me pille esa novena hermana. Bueno, entiendo que nos enfrentaremos a la novena hermana, ¿sabes? Y la novena... ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? No sé qué es ese bicho. Pensándolo mejor. Ella escucha sus transmisiones. Que lo descubra sola. Ha habido ahí una pullita contra la Cere. La verdad. Iba a decir algo. Ah, no sé qué ha sido ese bicho. Pero grande bicho. Y otra de las cosas que iba a hacer es... La novena hermana. Tenemos que enfrentarnos a ella. Entiendo. Porque en algún momento nos enfrentaremos a la segunda hermana. Que entiendo que será el... Bueno, no sé si jefe final. Pero a la segunda hermana tenemos que enfrentarnos. Entonces, antes de enfrentarnos a la segunda hermana tendremos que enfrentarnos a... Por ejemplo, a esta novena hermana. Que no tiene pinta de que vaya a ser muy... Bueno. Más... ¿Sabes? O sea, será más poderosa la otra. Vale. No estamos muy mal, la verdad. Porque todavía tengo las dos curas y todo. Pero lo que sí que tengo son... Tres puntitos de habilidad. Para gastar. Y vamos a gastarlo en algo que necesite tres puntitos de habilidad. En estos momentos lo único que gasta tres puntos de habilidad son... Vale. Lo único que gasta tres puntos de habilidad es esto. El poder de la amistad. Los viales estimulantes de B recargan por completo el medidor de fuerza. Así que aprovechando que tengo tres puntos de habilidad. Pues voy a gastarlo de tres puntos de habilidad. ¿Sabéis? Listo. Y así todo lo demás que tengo son de dos puntos o de uno. Aparte de que, bueno... Lo de recargar la fuerza con los viales está bien. ¿Vale? Hostia. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que volver hacia arriba. Buah. Tío, segunda hermana. Estaba ya ahí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. ¿Cómo me metes aquí esto? Pero bueno, a ver. ¿Cómo me metes aquí tres aranitas? ¿Tres aranitas? Es... Menos mal, menos mal que había ahí para curar. Y he curado. Menos mal. Ayuda, veré. Que había para curar. Y he curado. Vale. Vamos a menos. Vamos a menos. Vamos a menos. Y si pudiese quitarme a una de las arañas. Concretamente la otra. Esta de aquí. Que es la que menos vida tiene. Ahí está. Vale. Y luego vamos a ver cuál es la araña que menos vida tiene de estas dos. Que creo que sí es la. Porque la otra creo que no le ha hecho nada. Creo que esta tiene toda la vida. Bueno. No, no tiene toda la vida. Pero sí que tiene más. Joder. Bebé. Me gusta. Es que me he gastado ya todas las curas. Con las dos arañitas. Bueno. Dos. Tres arañitas y una babosa. Oh. ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué has encontrado? Vale. Nueva semilla del terráqueo adquirido. A Gris le gustará esto. Esperemos que no crezca demasiado. Pero esta ya la teníamos, ¿no? La de floseta. Me había parecido que esa ya la teníamos. Hemos conseguido dos. Eh, bebé. ¿Qué es esto? Vale, bebé. ¿Qué es? ¡Ay, no, Poncho! Rodamundo. Pero no encuentro para bebé. Bebé, no encuentro tus... No encuentro tus estos. Siempre vas con el mismo. Y este sí. Hemos conseguido el de trotamundos. Este. Yo quiero cambiar de ropa también, a bebé. ¿Qué? ¿Y qué has encontrado? Vale, es que la araña. Se estima que al menos el 15% de los bosques de Kashi que están cubiertos de talarañas de Whiskonk. Una amenaza tan común que a los niños Whiskonk se les enseña a defenderse de las arañas desde los 3 años. ¿Puedes, por favor? Si me pudiesen enseñar a mí cómo defenderme de ellos... Es la verdad que están ya bastante bien. Porque a mí también me atacan y... Y yo no sé tanto defenderme de ellas, ¿eh? A ver. Vale, por aquí. Y por aquí... ¿A dónde me lleva esto? A la arriba. Vale, a un secreto. Árbol sagrado. Es más que un árbol. Es una fuente sagrada para el planeta. El faro que guía a los Whiskis. Vale. Uf, aquí hay muchísimas zonas, ¿eh? Y esta es la que... La del frente es la que me lleva a... A ver, cuidado, cuidado, cuidado que no tengo curas, ¿eh? Cuidado que no tengo curas. Así que tampoco nos vamos a poner tontorrones. A ver, ¿qué tengo ahí para curar? Sí. Pero bueno, eso hace que se me vuelvan a poner las 3 arañas. Que a ver, realmente que se me pongan las 3 arañas tampoco me molesta. Porque... Tampoco me molesta porque las puedo esquivar también. O sea, me subo para arriba y ya las arañas no me siguen. Vale, mía. Ya he explorado todos los caminos. Solo hay que continuar al frente. Vale, es que quería antes de continuar hacia donde tenía que ir... Quería investigar todo. Vale, pues vamos a curar. Porque necesito vida. Y necesito curas. Y las arañitas... Corremos. Corremos por nuestras vidas. A ver, ya he conseguido el cofre que estaba al lado de las arañitas. Así que realmente... Hostia. Ahí están ya, ¿eh? Ahí están ya, ¿eh? No te creas tú que... Va, pero no me importa llevarme un golpe. Hola. No me importa llevarme un golpe. Pero prefiero... Salir vivo. ¿Vale? Oh, joder. Hay más cosas, ¿eh? Madre mía, este árbol. Es que está... Es que está lleno de... Ven aquí. Porque vosotros me vais a estar molestando. Mira, y encima te has comido la explosión. Hostia, y le ha hecho mucho daño la explosión, ¿eh? Que le ha dejado a... A un píxel de vida. Por aquí. Vale, por aquí arriba. Y voy a tener que saltar. Voy a tener que saltar... Ay, no he llegado. Vale. Pero bueno, lo pillo. Voy a tener que saltar hacia allí para seguir subiendo. Madre mía, esta zona. Hostia. Maldito árbol. Pues la verdad es que Kha'Zix me gustaba mucho Kha'Zix. Porque la verdad es que cuando estuvimos aquí... Joder. Lo de los boques y tal estuvo bastante chulo. Y no fue muy complicado. Y sobre todo también no me perdí mucho. Pero... Podemos tachar eso de que... En Kha'Zix no me he perdido mucho. Coño, queda por aquí. Eh, pillo lo que tengo que hacer. Pero no sé cómo hacerlo. Porque yo creo que esa planta no me... No me... Impulsa tanto como para poder llegar a la de arriba. ¿Eh? Oh, sí, sí, sí. Lo hace. Vale. Y... No. Es el bicho que ha atacado a la novena hermana. Sí, 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 sí. Es ese bicho el que ha atacado a la novena hermana. No me abre el mapa. Y ya hemos visto cómo ha dejado su nave. No. No. Ay, no es amistoso. No es amistoso. Vale. Esto. Estoy... Aprendiendo algo, eh. Sí. Vamos a aprender un nuevo poder. Arriba. Otra vez. Tío, me encanta. No lo consigo, maestro. El cal, niño. Bien. Sigue intentándolo. Sigue levantándote. Solo así lograrás el éxito. No permitas que el ego o las excusas sean un lastre para ti. Tío, me encanta el cal, niño. Me parece monísimo con la coletilla. Y la cara se parece muchísimo, además. Que evidentemente, pues, su cara se va a aparecer, porque... Ahí está. Oh, salto Jedi. Pulsa en el aire. ¡El doble salto! Ay, mierda. Puede que me equivocara de Padawa. Oye, eso está feo de decirlo, eh. Estoy de broma. No escuches las opiniones de los demás. Tus enemigos pueden aprovechar esa debilidad. Ya, maestro, pero está feo decirlo. No dejes que esto te desanime. Sí, sí, sí. Ya lo he pillado. Pero es que el doble salto está rarillo, eh. Tío, me encanta cómo se mueve la coletilla. Ahí está. Hay que volver a levantarse, bebé. Salto Jedi. Mientras nos levantemos, la lucha seguirá. He vuelto a donde estaba antes de la purga. Antes de que Tapal muriera. O sea que ya hemos aprendido todo... Lo que teníamos que aprender. O sea, todo lo que sabíamos antes de la purga. Ya hemos aprendido todas las habilidades Jedi. O por lo menos... Mira, y ya tenemos más cositas. Hemos aprendido por lo menos todas las habilidades Jedi. Antes de la purga. Que puede que todavía aprendamos más. Vale, desvío ágil, eh. Desvío automática mientras esplinta o corre por las paredes. Aumenta de la vida de Kal. Esto ya lo teníamos. Qué cositas no más hemos aprendido. Si esperas un instante antes de pulsar el botón de ataque. Que después de que Kal landa la espada al gáser podrá... No, pero eso también. Aumenta todo el daño con la espada al gáser. ¡Quiero eso! Lanzamiento poderoso. Aumenta el alcance del lanzamiento de la espada de Kal. Al mantener tirón... Vale, pero no. Estos son los nuevos. Empujón poderoso. Si mantienes, empujón masivo. Hostia, quiero eso de... Todos los espadas... Esto. Esto lo necesito. Esto lo necesito. Vale. Pero es por aquí, ¿verdad? Ah, no. Es por aquí. Vale. Voy a tener que dar un doble salto. Evidentemente. Claro, ahora que hemos aprendido el doble salto... Me lo van a hacer... Hacer en todo. Ay, no, mierda. ¿Y por ahí estará el bicho? Espero que no. Porque claro, yo diciendo... Va, lucharemos contra la segunda hermana. Eh... O sea, la segunda hermana, no. Perdón, la novena hermana. No, no, no. Igual es que luchamos contra el bicho ese. Porque no tenía nada pinta de amistoso. Tío, no llego. No llego hasta eso. No llego. Bueno. A lo loco. Como no llego, me suicido. Eh... No llego. ¿A dónde quieres que llegue? Ah, vale. Ya lo he pillado. Vale, ya lo he pillado. Claro que no llego. Pero si lo hago así, sí. Viva el doble salto. No soy muy fan de ello, ¿eh? Es rarillo, no sé. Pero bueno, hay que usarlo. Está herido. Ay, pobre. ¿Podemos hacer algo? Pobre. Ay, mierda. Ven aquí. Sí, sí, sí. Estimulante. Estimulante, bebé. Ahí está. Ven aquí. Cuando no estáis en el aire, no sois tan complicados, ¿eh? Bueno. Otro estimulante, bebé. Uh, uh, uh. Ah, vale. Pensaba que había dado a los dos a la vez, pero no. No, no, no he dado a los dos a la vez. Ven aquí. Joder. Toma la espada láser. Pa' ti, majo. Pa' ti, majo. La espada láser. Ahí estás. O sea, que está herido. No va a ser, no va a ser, eh... Malo, el bicho este. No vamos a tener que enfrentarnos a él, ¿eh? Porque tiene pinta de que lo vamos a hacer. Tarful y Córdoba. Unos viejos amigos se reunieron aquí. El Jedi en Ocórdoba y el jefe de Woki, Tarful. Se guardaban un gran respeto. No, la cima del árbol está allí. Todavía no hemos llegado. Tío, qué chugulo. Mirad cómo se ve ahí a Kal. ¿Sabéis? ¿Cómo se ve a Kal ahí? De fondo. De fondo subiendo el árbol. Vale. Ahí está. Y por aquí había... Que lo he visto mientras estaba subiendo. Bueno, aquí hay un cofre. Pero ahí abajo hay un secreto. Que sea ropa para... Bebé. Nuevo poncho, tío. Kha'Zix libre. Solo hay ponchos para mí. Pero para Bebé no hay nada. Es que, a ver, el azulito y esto que tiene está chulo. Pero no sé. Otra cosa estaría bien. Parece un collat. Se le cayó un Woki cuando escalaba el árbol. Es como una prueba. Vale, el rito de iniciación Woki. Los guerreros Woki escalaban este árbol hasta llegar a la gran altura como rito de iniciación. Mira, qué bonito. Bueno, como rito de iniciación por lo menos no parece que sea... Un rito muy... Muy difícil. A ver, esto me lleva aquí. Vale. Uf, esto se me da muy mal, eh. Engancharme a... Ah, pues mira, lo he hecho a la primera. Esto es de las cosas que más fallo. Engancharme a las cosas. Ahí está. Y se mueve. Ahí estás. Ay, tío, tengo el doble salto. Se me ha olvidado. ¿Sabes? Yo aquí, haciendo el tonto... Vale, esto es como una nave. Parece. Eh... Ahí estás. Ven aquí. Y tengo que ir para arriba. Eh... Me gustaría encontrar algo para guardar. La verdad. Uf, casi. Me gustaría encontrar algo para guardar. Para dejar ya por aquí mi área. Ahí está. Para dejar por aquí el episodio. Y para que no me den ataques al corazón. Porque tengo... Cero de vida prácticamente. Y ninguna cura. Pero aquí tengo. Vale, pues vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy. Pues que voy a 47 minutos, ¿sabes? Quería dejar ya el episodio. Pero he necesitado un punto de... De guardado. Porque no me apetecía repetir todo esto del... Del árbol. Así que nada. Episodio bastante interesante el de hoy. Conocemos ya por fin a... 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 ¿Cafal era? ¿Cafal? Hostia, se me ha olvidado su nombre. Eh... Le conocemos finalmente. La verdad es que útil lo que es útil. Tampoco es que haya sido. Porque tampoco nos ha dicho mucho. Simplemente nos ha dicho que subamos a... A lo alto del árbol. Porque aquí Córdoba dejó algo. Así que pues nada. El próximo episodio... Continuaremos escalando. A ver si llegamos finalmente a lo alto del árbol. Eh... Nos queda un pisito más por subir. No sé si... Nos quedará mucho. En el alto del árbol tiene pinta de que nos va a esperar la novena hermana. O sea... Con la novena hermana no hemos acabado. Nos lo encontraremos en el próximo episodio. Y también nos encontraremos eso que Córdoba haya escondido. Que veremos a ver qué es. Así que... No me enrollo más. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Star Wars Jedi Fallen Orden. Que estéis disfrutando el juego tanto como lo estoy disfrutando yo. Porque creedme. A pesar de todos los enfados. Porque en esta serie me estoy cabreando mucho. Constantemente. Me está encantando el juego. Espero que a vosotros también os esté gustando mucho. Y nada. Nos vemos el próximo día. Continuando con las aventuras y desventuras de Cal. Y su querido robotito BB1. A ver si conseguimos llegar a lo alto del árbol. Que espero que sí. Y... Encontramos esto que Córdoba tiene. Así que nada. Lo veremos en el próximo episodio. Nos vemos con más. ¡Adiós!